porque la cultura también es noticia nos encontramos aquí con la artista evangelina perez y queremos preguntar esta exposición cuánto tiempo de preparación usted cómo se ha preparado para este trabajo cuántos años tiene pintando qué otras exposiciones ha hecho o sea, que nos narren sobre su vida artista bueno, la verdad yo comenzó a estudiar con el doctor David Melo Yolvera que en paz descanse, no iba hace un año, en caso, o va a salir el año. Y con él incursiono en varias técnicas, pero me enamoré de la acuarela y ahora es mi especialidad. Entonces, en el 2002 comencé con el doctor, hacíamos nuestras exposiciones anuales con él, en la Casa de la Cultura, que nos ha apoyado mucho, la Casa de la Cultura de Tampico. Y después, en el 2005, el doctor José Rivera Bernal, el licenciado Eduardo del Ángel y la maestra Graciela Rentería, nos invitan a participar, a tres compañeras de alumnos del doctor Melo, nos invitan a participar en la Asociación de Acuarelistas que estaba en formación. Entonces, ahorita pertenecemos a la Asociación de Acuarelistas del Sur de Tamaulipas, alrededor de 20 personas. ¡Qué bien! Hemos visto que han presentado varias exposiciones. Bien. Y tenemos exposiciones, una o dos exposiciones por año. Y nos invitan, como en esta ocasión, el maestro Eric y Segura, nos invitan, en algunas ocasiones, a exponer aquí unas tardes en la Plaza de Armas, para que las personas que no tienen la facilidad de ir a una exposición en la Casa de la Cultura o en el Espacio Metropolitano, pues lo puedan hacer aquí, cuando vienen a hacer sus compras, su paseo. O sea, acercando el arte más a la comunidad. ¡Ah, bien! Y, pues sí, hay bastante respuesta, la verdad. Nos da mucho gusto que vengan, que pregunten, que se acerquen. Porque también así, de esta manera, promovemos la acuarela, que es la técnica más difícil. Y, pues a veces hay interesados en aprender esta técnica. Y nosotros nos reunimos en la UNE, ahí nos dan asilo. Ajá, sí. Nos reunimos en el edificio principal, en el área de diseño gráfico. Sí. El maestro Simón Carlos Prado, que es el compañero que está poniendo esta tarde con nosotros, conmigo. Ajá. Él es maestro de la UNE. Y, bueno, pues por medio de él, ahí nos dan asilo. Sí, está abierta la invitación para todos los que quieran aprender esta técnica. Bien, muchísimas gracias. Para que se animen, ya ven ahorita lo que ustedes hacen, las exposiciones. Sí. El día 2 de julio tenemos la exposición anual en la Casa de la Cultura de Tampico. Ajá. Sí, a las 7 de la tarde, tarde-noche, es la inauguración. ¿Y la inauguración cuánto va a durar? ¿La semana, dos semanas? Dos semanas. Sí, la entrada es abierta a todo el público. Y, bueno, pues están invitados y si hay alguien, algún interesado que quisiera, aparte, aprender la técnica, nosotros nos reunimos los sábados en el taller de las diez y media a la una, una y media, en el cuarto piso del edificio principal de la UNE. Está bien. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.